¿Y de qué murió el quemado, mi bien? Dime no más, sino de puro ardor ¿Y pa' qué vienes y me dices también ¿Qué tienes otro y mejor? Para hacerte esta pregunta, mi bien Hasta me sobra el valor ¿Y de qué murió el quemado, sino de puro ardor? Ya lo sé que andas diciendo, mujer Que fuiste tú la que me tiraste al loco Que me estoy muriendo yo por tu amor Y a ti te importa muy poco Pero digas lo que digas, mujer Hablas de puro dolor ¿Y de qué murió el quemado, sino de puro ardor? Ahora vienes y me dices, mujer Fue vacilón y que nunca me quisiste Que fue por pasar el rato nomás Y que por eso lo hiciste Pero digas lo que digas, mujer Sé que lo dices de ardor ¿Por qué me tienes re de arco? Ya me enfado tu amor Pero digas lo que digas, mujer Sé que lo dices de ardor ¿Y de qué murió el quemado, sino de puro ardor?